Este video es patrocinado por HeyWallet, una de las mejores carteras que te permite holdear, comprar e intercambiar más de 100 activos en un solo lugar. ¿Qué esperas? Descárgala ya. ¡Hey! ¿Qué onda chavales? ¿Cómo están? Espero que se les estén pasando muy bien. Hoy es jueves 18 de abril del 2024. Se viene el halving, algunos estaban confundiendo que el halving va a ser el día de mañana, pues no, no es así. El halving va a tener lugar y fecha, lugar, como si pasara de que un lugar, bueno, va a tener fecha el día 20, más o menos a la hora, a las 6 pm, hora de México, si no mal recuerdo, pero va a ser el sábado 20 de abril. ¿Qué está pasando? JP Morgan ya está anticipando que Bitcoin va a tener una corrección. Post halving ponen precio y ponen las razones por qué Bitcoin va a tener una corrección. Vamos a analizarlo en este video y recuerden que yo el día de mañana voy a estar en el infierno, voy a estar en Tabasco con el calor que ya está haciendo allá. Pues me voy a ir un poco preparado y si quieres ver las historias que voy a grabar tras cámaras, no te olvides en seguirme en Instagram que ya está en la descripción de este video. Es un poco más personal sobre mi vida cotidiana, no subo tantas historias, pero si quieres seguirme y voy a grabar historias allá, cómo están los estudios con este Nacho, con este Aarón. Y también mañana recordarles yo llegando con mi vuelo allá al infierno del calor con este Aarón, vamos a tener en vivo directamente, pero va a ser más tarde. Yo en general voy a llegar, si no mal recuerdo, mañana como a la una y media. Allá yo creo que el en vivo va a ser entre dos, dos y media de la tarde para que no lo pierdan y vamos a estar en el en vivo desde Tabasco. Dicho esto, si te gusta, por favor suscríbete, dale like, dale a la campanita para que no te pierdas nada. Y comenta a ustedes cuál es el pronóstico del precio que va a tener Bitcoin post-Halvin que vamos a tener el día sábado 20 de abril. Dicho esto, JP Morgan también ya lo está anticipando y Bitcoin, ellos creen los analistas de JP Morgan que caerá de precio luego del Halvin. Y cuál es la razón que da, ellos son los mineros. Pero también hace ratito estábamos discutiendo este tema en X con el patrocinio de Key Wallet. Y si no estás en X, creo que van a ser todos los jueves o cada 15 días los jueves donde vamos a discutir temas exclusivamente de criptomonedas y de Monero y de Bitcoin. Y estábamos hablando precisamente del Halvin de Bitcoin que va a tener el día sábado. Y yo les mencionaba en ese espacio que JP Morgan precisamente estaba analizando esto por dos razones. Uno, porque cíclicamente siempre ha pasado eso. Y dos, ellos lo ven ya muy sobrecomprado a pesar del FOMO del ETF. Ya lo ven muy sobrevalorado y que JP Morgan lo diga no es cualquier cosa, pero también lo podemos tomar con pincitas que pudieran manipular a las masas. Y también otra razón que dice JP Morgan por qué va a caer es porque se va a hacer un tipo monopolio en los mineros. Que yo sí creo de que lo va a hacer, que eso discutía también yo en el Space allá en X. Que los mineros no rentables van a pagar los mineros post halvin porque se va a reducir a la mitad. Va a caer el precio y también se van a hacer más granjas de minería. Pero para unos cuantos cuando tengan la electricidad más barata y también el capital para poner granjas de minería para que toman los nuevos Bitcoin que se van a minar ahora menos reducido a la mitad. Pero, ¿cuál es la proyección de JP Morgan post halvin en el precio Puma? Ya dime, el precio de Bitcoin es lo que dice JP Morgan o los analistas de JP Morgan dicen el precio de Bitcoin todavía está muy por encima del precio ajustado por volatilidad de JP Morgan de 45 mil dólares. En comparación con el oro y se mantiene por encima de su costo de producción proyectado a los 42 mil dólares después de la reducción de la mitad. JP Morgan en conclusión está diciendo que el costo de producción real para un minero post halvin va a ser a los 42 mil dólares. A medida que los mineros de Bitcoin no rentables abandonen la red de Bitcoin anticipamos una caída significativa en el hash rate y una consolidación entre los mineros que van a ser unos monopolios en Bitcoin con una participación más alta. Para los mineros que cotizan en bolsa que son las instituciones y el hash rate si es una realidad e históricamente siempre se ha bajado el hash rate post halvin en Bitcoin en los halvin anteriores. Este va a ser mi tercer halvin y ya feliz cumpleaños con mi tercer halvin que voy a vivir cuando entré en este mundo de las criptomonedas y de Bitcoin. Y vamos a ver la proyección que está dando JP Morgan en el gráfico diario. Tuvo un impulso hoy en la mañana pero ya está retrocediendo. Tocó los 64 mil dólares nuevamente pero ya está teniendo un retroceso a la hora que estoy grabando este video. Y JP Morgan lo proyecta en este. Curiosamente lo proyecta y coincide en el perfil de volumen que tenemos en gráfico diario que es el perfil de volumen más grande en gráfico diario en Bitcoin. Pero antes tiene que traspasar la EMA de 200 periodos no es tan fuerte como la EMA de 55 ni la de 10 a corto plazo pero tarde o temprano la va a tocar y los analistas de JP Morgan también los de Goldman Sachs de que más abajo también dijeron de que coincidían con ese pronóstico. Lo ven al perfil de volumen que son estos pero yo lo tengo en los 43 mil 600 entonces si te la quieres jugar para Bitcoin pon una orden en los 43 mil 600 y posiblemente con un mechazo grosero lo toque los 40 mil los 42 mil. Pero si lo toca tú te posicionaste un poquito más arriba para que sí o sí te agarre esa posición siempre y cuando tengan razón los analistas de JP Morgan que va a tener una corrección Bitcoin post halving muy probablemente sí pero ya cambiaron las reglas y los cambió tiene nombre y apellido que se llaman los ETF en spot de BlackRock y de todas las instituciones que quieran. Y también súmale las de Hong Kong que quieren comprar Bitcoin pero yo creo que sí están esperando una corrección ya que ellos las mismas instituciones ya lo ven sobrevalorado sobre comprado y quieren ver una corrección natural de Bitcoin a estos precios para nuevamente tomar posición en esos Bitcoin. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa este vamos a ver cómo están cerrando las bolsas Nasdaq está cerrando en rojo nuevamente todavía hay incertidumbre en los mercados a pesar mira el SP500 hay un caos todavía en el SP500 y Nasdaq. Voy a grabar también de aquí un video como también JP Morgan está alertando a los inversionistas que se viene una corrección brutal para el SP500 no se lo pierdan. El DXY está retomando por esta caída hay incertidumbre en todo lo geopolítico y retoma retoma y el superpeso ojo con el superpeso ya traspasó la barrera de los 17 pesos por dólar y está en los 17.08 se va a la resistencia de los 17.23 pesos. Ahí está la EMA de 200 periodos y si sigue con fuerza el superpeso se va a despreciar un poco y nos vamos máximo para hacia los 18 pesos si llega a los 18 pesos el peso mexicano frente a el dólar sería ahora sí hacer un análisis más más detallado que va a pasar porque esa es la resistencia última más fuerte que tiene el superpeso mexicano. Bueno vamos a ver qué es lo que pasa está a punto de cruzarse la EMA de las muertes o la EMA de 55 y de 200 periodos y vamos a ver qué es lo que pasa. Pero bueno en conclusión esto es lo que está pasando lo que está pasando JP Morgan anticipa una caída ojo con el cruzo de cambio de tendencia con el superpeso que puede llegar a los 18 pesos. Pero ustedes que opinan pongan sus pronósticos del precio de bitcoin del precio de el superpeso mexicano a corto plazo los leo si les gusta por favor denle un like dejen su comentario y suscríbanse si no lo están para que estén bien informados. Siempre diariamente hay contenido en este canal y que no te cuenten que no te digan lo que está pasando en el mundo financiero geopolítico macroeconómico de criptomonedas y de finanzas todo en la misma canasta en el mismo lugar. Yo los veo en el siguiente video los veo el día de mañana en el en vivo desde el infierno de Tabasco que ya me estoy preparando mentalmente qué calor va a ser allá pero ni modo hay que ir a chambear y ahí también hay que también hacer un recorrido. Yo los veo hasta luego bye.